Todas nuestras fuerzas contra el Especismo Todas nuestras fuerzas contra el Especismo Todas nuestras fuerzas contra el Especismo Demagogos del disfraz Que viene a bandestinos desvotas Democracia devorada No me demandes creuar la línea Y volver a ser parte del seu problema Demana'm nits de amor y de rabia Demana'm nits de amor y de rabia Somos lo que elegimos entre barbar y razones Las palabras que son hechos del pensamiento a la acción Somos enemigos de la pobreza Demente y castigo contra la eterna actitud incoherente Acción directa contra, contra, contra la represión Rebeldes contra, contra la domesticación Liberación animal Siempre tratada como algo, algo que produce, algo que es usado Nunca ha sido vista como alguien, alguien con derecho a no ser explotado Y yo no puedo sucumbre Y yo no quiero sucumbre Y yo me niego sucumbre Y yo no puedo Miedo a la cárcel y a la policía Miedo a la libertad Miedo a la anarquía Miedo a tomar tus propias decisiones Miedo a creer en ti y en tus ilusiones Estoy cegado por ti Siento un hormigueo en mi estómago Y la piel se me enrojece Casi ni puedo respirar Sigo esperando acordándome de ti Sigo esperando al olvido condenado Sigo esperando a que me saques de aquí Sigo esperando mientras ¡Suscríbete al canal! ¡Horror a espacismo!